Hola, Marta. ¿Eso qué es? Tú con el móvil y si no me das ropa, no me das ni tú. Gracias por dejarme los espaguetis. No, no te preocupes, si son muy baratos. ¿Cómo va tu padre? Pues está bastante bien. Y le han hecho unas cuantas pruebas. Bueno, yo sé que te tengo que dejar. Vale. ¿No te he dicho que no puedes estar tan tiemblando con la vecina y la comida o qué? ¡Estoy muerto de hambre! Pues yo he ido a la playa con mi marido. ¡Ay, qué bien! Yo también he estado en la playa. ¡Hola, cariño! ¡Ah, hola, Irene! ¿Puedo hablar de algo contigo a solas? Sí. Vale, bueno. Vale. ¿No te he dicho que no puedes traer amigos a casa y que no puede ser? Estos son ejemplos sobre la violencia machista. ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Corre! ¡No he pegado! ¡Estás retenido! ¡No! 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 ¡No!